Famosos reaccionan ante la muerte del ex integrante del grupo UF, Fabio Melanito, quien fue asesinado tras recibir ocho impactos de bala, cuatro de ellos en la cabeza al salir de su casa. Regina, integrante de JNS, nos compartió su sentir y nos dijo si como figura pública siente miedo de salir a la calle. No tengo palabras ni siquiera para decirte qué siento, estoy completamente impactada. Además, creo que fue algo muy feo y no entiendo por qué la gente haría algo así. No soy una mala persona, no le hago daño a nadie, violencia hay en todos lados, no nada más en México. Y pues tenemos que luchar los mexicanos por tener un país tranquilo, un país armonioso. Por su parte, Alex Sintek así reaccionó ante tal lamentable hecho. Mi pésame para su familia y pues solo Dios sabe por qué pasan esas cosas tan terribles. El planeta entero tiene sus riesgos, no es nada más México. Todo el planeta tiene sus problemas de violencia, entonces solamente hay que tener precaución cuando vives en grandes ciudades. No salir mucho en la noche, en lugares peligrosos. Hay que salir siempre con la confianza de que, sí ser precavido, pero con la confianza de que hay más gente buena que mala en este mundo. Carla, integrante de JNS, se sorprendió al enterarse, pues cuando formaba parte de Jeans, tuvo la oportunidad de convivir con el ex de Yvonne Montero. No, pues, no estoy en shock, no te puedo decir. O sea, tuve oportunidad de conocerlo, de convivir en alguna ocasión con él, ¿no? Bueno, con todos los de UF en algún momento de la vida hace muchos años. Y no, o sea, no me esperaba esta noticia y no lo lamento muchísimo. Espero que la familia se encuentre bien y que, pues, que encuentren pronta resignación. Y como mexicanos, es lamentable que no podamos vivir como, pues, en paz, vivir seguros, que tú puedas salir a la calle caminando. Las hermanas María y Maya Caruna piden que las autoridades actúen, pues no dan crédito a este tipo de hechos. Con imágenes de Jorge Alonso, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda. ¡Gracias!